Cartens es todo lo que está mal en el mundo en el que vivimos hoy. Es un empresario, como te decía, inescrupuloso, un hombre que va adelante con sus ideales a cualquier costo, dentro y fuera de la ley, es absolutamente machista, absolutamente maltratador, muy poco paciente, muy hiriente en su forma, muy despectivo, pero no solamente con las mujeres, sino con su mujer, también lo es con su hijo. Con el hijo igual. Entonces, lo que habla más aún de su despreciable filosofía de vida, si querés. Y me parece que es un hombre de temer.